La luna es algo familiar, cercano. Ha acompañado a la humanidad desde siempre, o al menos desde hace mucho tiempo. La sentimos como algo nuestro, y tal vez sea algo muy ajeno. Tal vez esté ahí puesta por alguien, aunque esta idea parezca absurda. No es la deducción de un romántico o la conclusión de un alucinado. En realidad, esta teoría, que habla de la luna como un posible satélite artificial, procede de dos científicos rusos, de dos astrónomos, de Basin y Sérvacov. En realidad, sabemos tan poco de la luna, aunque esté tan cercana, y aunque el hombre haya puesto allí su pie, y pensemos todos que es ya un terreno conquistado, sabemos tan poco, insisto, que aún son válidas, en muchas hipótesis, sobre la luna, aunque parezcan tan descabelladas como esta de los rusos. Son muchos los problemas que va a plantear la luna, como veremos a lo largo de un par de programas. El primero es su propia existencia. Porque desde un punto de vista racional, desde un punto de vista lógico, y teniendo en cuenta nuestros conocimientos astronómicos, la luna, por sí misma, es un absurdo. Y les voy a explicar por qué. En realidad, un planeta como la Tierra, que es un planeta bastante pequeño, no le debía de corresponder ningún satélite, o a lo sumo, como en el caso de Marte, algún satélite pequeño, modesto, de unos 60 o 70 kilómetros de diámetro. Sin embargo, en torno a la Tierra está girando un gigante, un monstruo de 3.473 kilómetros de diámetro, hasta tal punto que al conjunto Tierra-Luna se le llama sistema planetario doble. Hay, pues, tres posibilidades. Únicamente, tres formas de explicar la existencia de la luna. La primera sería que la luna fuera una parte de la propia Tierra que en un momento determinado, por una serie de condiciones, se hubiera desprendido y se hubiera puesto en órbita alrededor de la Tierra. Esta es una hipótesis que dio en 1880 el hijo de Darwin, el célebre antropólogo. Es una teoría en la que ya nadie cree. No es posible explicarla desde un punto de vista astronómico y durante una serie de decenios sirvió, pero hoy en día, por lo que sabemos de la dinámica del universo, no es explicable. Cabe otra posibilidad, y es que la luna y la Tierra procedan de una misma nube de polvo cósmico, que se condensara en dos masas. Sin embargo, hay una serie de inconvenientes para aceptar esto. Por un lado está la baja densidad de la luna, que es aproximadamente un 60% de la densidad de la Tierra. Y por otra parte está el material que se ha traído allí, el material que se ha traído de la luna y que se ha comenzado a estudiar. Un material que habla de una naturaleza, de una composición totalmente distinta, o al menos muy diferente a la composición no solamente de la Tierra, sino del resto del sistema solar. Como comentaba un astrónomo, la exploración realizada hasta ahora de la luna y la cantidad de datos insospechados que se están obteniendo permiten decir que la luna está dando respuestas para preguntas que ni siquiera habían sido hechas. Ya ha estallado la polémica. Mientras los científicos de la NASA solo conceden un máximo de 4.500 millones de años de antigüedad a las rocas lunares, es decir, la misma que el resto del sistema solar, otros científicos están hablando de 7.000, 9.000 e incluso 20.000 millones de años de edad para algunas de las muestras traídas por el Apolo 11. Esto significaría que la luna no solo no es hermana de la Tierra, sino totalmente ajena a todo el sistema solar. Una esfera misteriosa llegada de quién sabe qué rincón del universo. También habla a favor de ese origen lejano de la luna el hecho...